La movilización convocada para este sábado por parte de los chalecos amarillos no se canceló, a pesar de que el presidente francés prohibió todos los actos que congregaran a más de 100 personas. La policía parisina se apostó en las calles aledañas al centro de esta capital para impedir que la movilización llegara hasta su objetivo. Sin embargo, eso no impidió la congregación de centenares de personas que siguen exigiendo la salida de Emmanuel Macron. En algunos videos se empiezan a observar algunas escaramuzas entre los manifestantes y las fuerzas del orden.